Se tiene una buena expectativa de que la Guardia Nacional ayude a pacificar Morelia, donde se han registrado en el mes pasado múltiples homicidios, presuntamente entre grupos delictivos, indicó el dirigente estatal del PRD, Antonio Soto Sánchez. El líder del Sol Azteca pidió no meter ruido partidista al tema del combate a la seguridad con la puesta en operación de la corporación creada por Andrés Manuel López Obrador. No le metamos candela ideológica a la seguridad. Todo el apoyo y todo el respaldo del PRD para todas las autoridades, para todos los niveles del partido político que sea. No nos da gusto que gobierna Morena, Morelia y Cácero y Patzingán y Zamora y los índices están disparados en seguridad. Recordó que una de las principales preocupaciones de un gran sector de la población y de algunos políticos es la suficiente capacitación de los exmilitares y marinos que integran la Guardia Nacional para hacer labores de policías en las calles de México. Estaban tardando siete meses, hace que empezó López Obrador de presidente y siete meses tardó para esta Guardia Nacional, que será, como lo dije hace unos días, una Guardia Nacional un tanto exprés, porque no tendrá, a lo mejor, ojalá sí, me equivoque, la capacitación suficiente que permita garantizar la seguridad sin violentar los derechos humanos. El hecho de que la Corporación Federal esté conformada en su mayoría por personal adiestrado en la milicia y su comandante sea un general ya es segundo plano, a pesar de que en un inicio el PRD criticó este apartado. Ya no me meto en ese tema, qué bueno que ya está, peor es que no hubiese nada. Y dicen que es de manera transitoria cinco años, solamente estarían los militares en tareas de seguridad pública y que en cinco años ya que se pacifique el país, eso es lo que dicen, entonces ya sería Guardia Civil. A Michoacán, la Guardia Nacional, se espera llegue poco a poco, aunque no hay una calendarización, este primero de julio arribaron a Lázaro Cárdenas 82 de los casi 4.000 elementos que se desplegarán en toda la entidad. Con imágenes de César Carvajal, Xochitl, Nueva Cruz, Notivideo.